Familia Elízate con la doctora Elizabeth Guerra. Tus mañanas te transformarán. Familia bonita, aquí estamos de nuevo en esto que es Familia Elízate. Qué bueno poder saludarles, estar de nuevo allí en sus hogares, en sus casas, en sus lugares de trabajo, donde sea que estemos llegando a alegrar tus mañanas. Y hoy tenemos un tema, temazo, pero delicioso, un tema para disfrutar. ¿Por qué? Porque disfrutar también es amar. Estamos hablando en el transcurso del programa El Día de Hoy acerca de los hobbies y de la importancia de estos en la pareja y en la familia. Por eso, Familia Elízate, he querido titularlo así, disfrutar también es amar. ¿Cuál es el papel del disfrute en la relación de pareja? Te has preguntado qué diferencia puede marcar una pareja que se goce, una pareja que pase bueno, como decimos aquí en mi tierra. Una pareja que pueda ir más allá de las responsabilidades del día a día para poder generarse y regalarse sus espacios de conexión. Pues, señores, señoras, la diferencia es total y absoluta. Yo siempre lo he dicho, la relación de pareja es, haz de cuenta como una cuenta de ahorros. En la que tú tienes que consignar, 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 para que al momento de debitar, cuando sea necesario debitar, cuando sea necesario retirar la platita, pues haya fondos, ¿qué le pasa a muchas relaciones? Hacemos una consignación en el enamoramiento, en los primeros años de la relación y para contar. Y empiezan a aparecer los débitos. Los débitos de las cuentas por pagar, los débitos de las responsabilidades por asumir, los débitos de nuestros hijos, los débitos de las diferencias de la convivencia, los débitos del dolor que se puede generar en algún momento determinado, por malas decisiones, por diferentes tipos de aspectos que pueden llegar a enfrentar las parejas, que podemos llegar a enfrentar. ¿Y qué sucede? Debitamos, 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 pero no consignamos. ¿Y cómo se consigna? A través del disfrute. Es necesario que las parejas nos regalemos espacios de crecimiento, espacios de esparcimiento, espacios donde nos dediquemos única y llanamente a pasar bueno y a disfrutarnos el uno con el otro. Yo te aseguro que es muy diferente asumir un problema propio de la relación de pareja, una discusión que tengamos por la crianza de nuestros hijos o por una inversión en la que fracasamos económicamente. Será muy diferente sentarnos a hablar de esas dificultades o de esas situaciones si tenemos un buen nivel de conexión. Será muy diferente hacer ese débito si verdaderamente nos hemos gozado y nos hemos disfrutado en otros aspectos a si estamos a palo seco. ¿Por qué? Porque cuando podemos generar esos espacios de disfrute, esos espacios de esparcimiento, esos espacios de conexión, estamos llenando nuestra relación de varias cosas. En primer lugar, bioquímicamente hablando, estamos liberando endorfinas. Las endorfinas, hagan de cuenta, hagan de cuenta no, las endorfinas hacen lo que la morfina sintética genera en el cuerpo. ¿Para qué se utiliza la morfina? Para que el dolor no dé tan fuerte, para que el golpe no se sienta tan duro como diríamos coloquialmente. La morfina es anestesia, la morfina es analgesia. La morfina nos ayuda a tramitar o a transitar por un dolor que tal vez podamos estar viviendo de manera muy aguda sin que esto tenga una repercusión tan fuerte en nosotros. Pues lo mismo pasa con el disfrute en la relación de pareja. Si nos damos la oportunidad y si nos damos el permiso de inyectarle a nuestra relación espacios de disfrute, espacios de conexión, es morfinita que le estamos dando. Entonces llegará el desacuerdo. Porque así no se le habla al niño, porque cómo se te ocurre ponerle ese castigo, porque cómo es posible que lo hayas dejado hacer tal cosa. Llega la morfina. Pasamos rico, nos distensionamos, nos desconectamos de las responsabilidades del día a día, de la cotidianidad y empezamos entonces a reconectar. Así que aquí les voy a dejar algunas ideas de cosas que podrían hacer como pareja y que estoy segura que los pueden nutrir bastante. ¿Qué tal si salimos a caminar juntos? Porque eso sí. Yo sé que muchos me están escuchando y empiezan a decir, ay Elizabeth, pero es que no hay plata. Ay Elizabeth, eso era cuando uno no tenía hijos, que tenía toda la nómina a merced de la relación. Ay, pero es que ya uno no alcanza ni... A ver, por favor, déjame los pretextos de lado. Caminar con tu pareja. Pare de contar. No tienes que gastar ni un centavo. No tienes que hacer una inversión cuantiosa. Lo único que necesitas es disponerte. ¿Por qué no salimos a caminar juntos una noche, nos tomamos de la mano y vamos con la brisa fresca de la noche, hablando acerca de un tema que no necesariamente tiene que ser los problemas o las situaciones que vivimos en el día a día. Estamos ejercitando nuestro cuerpo y mientras ejercitamos nuestro cuerpo, pues nos estamos permitiendo conexión. ¿Qué tal si, a propósito de los hobbies y de todas las actividades de disfrute, nos conectamos a partir de algo que, bien sea, nos guste a ambos, es súper importante y súper especial que tengamos actividades que ambos disfrutemos. En el caso, por ejemplo, de Don Principeso y yo, a ambos nos encanta ir a cine. Entonces, ese es un plan en el que juntos, maravilloso. Pero también existe la posibilidad de que compartamos en el hobby del otro. Por ejemplo, a mi esposo le encantan los videojuegos, el anime y demás. Entonces, puede que a mí no me guste tanto, puede que yo no lo disfrute tanto, pero si para ti es importante, para mí es importante. Entonces, me voy contigo para la feria aquella y me recorro las cuatro horas de caminata porque es importante para ti. Puede que a mi esposo no le guste tanto la lectura como me gusta a mí, pero si para mí es importante, para él es importante. Entonces, qué bueno poder sentarme a escucharte hablarme de esa última novela que estás leyendo o esa última investigación y los resultados que le aportan X a tu profesión, a lo que sea que estés investigando. Pero me conecto, me conecto con lo tuyo. Eso también es tiempo de disfrutar. Y por supuesto, mis parejas lindas, necesitamos sacar tiempo para encontrarnos y reinventarnos en la vivencia de nuestra sexualidad. Con el paso de los años, con la llegada de los hijos, pues nos llenamos de rutina, de monotonía. Y muchas veces nuestras sábanas se ven sumamente afectadas por ella. ¿Por qué no salir y regalarnos una noche de pasión el uno con el otro? ¡Ay, no, doctora! ¿Qué es eso tan horrible? ¡Nana, horrible! Horrible es que usted tenga a ese pobre hombre en ese verano tan traidor. Horrible es que esa pobre mujer no sepa lo que es la satisfacción de poder gozarse. ¡Ey! Vamos a invertir en tiempo de calidad, en disfrute en nuestro terreno sexual. Por dejarles tres ideas de muchas que podrían construir, ir a teatro, ir a un concierto, comerse un helado, salir a cenar, ir a bailar, todo aquello que los pueda conectar con el otro, será siempre muy, muy bienvenido. Así que por favor, dejemos los pretextos de lado, dejemos todas las excusas que nos hemos inventado por tanto tiempo y comencemos a disfrutar, porque disfrutar también es amar. No se les olvide, y dicho sea de paso, no pierdan de vista y no saquen del radar que las únicas dos cosas que diferencian una relación conyugal de cualquier otro tipo de relación interpersonal es la intimidad y la sexualidad. Pues, tático curioso que les dejo ahí. Ok, sigan pues con nosotros aquí en Tus Mañanas, tenemos mucho más para entregarles y sigamos hablando de este divertido tema acerca de los hobbies. Yo los espero pronto aquí en Familializa.